Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago López. En esta oportunidad vengo a comentarles y a contarles un poquito de un nuevo destino que vamos a estar trabajando, que es Canas Vieiras. Un destino muy elegido por la gente joven y también por las familias. Canas Vieiras está ubicado en la zona sur de Brasil y es un destino que tiene muchas particularidades. Es conocido por sus aguas tranquilas y por sus playas bastante extensas. Dentro de lo mismo podemos encontrar familias, como también así gente joven, que lo elige por tranquilidad durante la tarde y a la noche ir y salir a diferentes boliches y discos que están dentro de la misma ciudad de Canas Vieiras. Canas Vieiras también es un destino que nos permite visitar y conocer diferentes tipos de playas, ya que su ubicación está cerca de diferentes playas dentro de la misma isla de Florianópolis. Como por ejemplo pueden ir a Joaquina, a Santino. Contamos con diferentes salidas al destino desde Río Cuarto, desde San Luis y desde Córdoba. Tenemos salidas promocionales en los meses de noviembre, de diciembre y de marzo. Y también contamos con salidas en la temporada alta, tanto lo que es enero como febrero. Tenemos un producto que se dedica exclusivamente a lo que es el área joven, donde van a poder tener diferentes ofertas hoteleras. Pueden ir a posadas como pueden ir a hoteles. Y también tenemos la opción para aquellas familias o para la gente grande que quiera ir también. Un producto armado también para ellos, para que todos puedan disfrutar de este hermoso lugar. Pueden encontrar nuestro producto en www.nexttimetravels.com O acercarse a nuestras oficinas en Río Cuarto, General Paz 369, Tunkelen, en San Luis, Daimartur, en La Valle 911. Y en Córdoba, en Próxima Aventura, el 9 de julio 138, Local 3. ¡Gracias!